de conectarse y compartir pues algunas de las experiencias que hemos ido haciendo en la vida reproductiva de yeguas y también de padrillos, caballos machos que son sementales importantes en mantener la genética en general. Entonces quería hablarles de algo que está en relación a un curso de reproducción equina en el cual pues trabajamos con problemas que tienen que ver con la patología de la hembra, patología del macho y también patología del recién nacido o de patologías fetales asociadas con las pérdidas desde la pérdida embrionaria hasta la pérdida de animales, es decir fetos completos o recién nacidos que nacen débiles, bajo de peso y mueren. Entonces nos hemos ido abocando equipos de trabajo a través de los años desde Venezuela compartiendo experiencia con otras partes del mundo, donde hemos integrado a través del tiempo gente muy buena, interesadísima de trabajar en equipo, tanto de los Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, en fin, en Sudamérica, en varios países incluyendo Brasil y Colombia y ha ido creciendo pues el conocimiento del manejo reproductivo de cualquier yegua o de cualquier padrillo o semental y a la vez saber cómo podemos apoyarlo en el sentido de fertilización, fertilidad, que es uno de los problemas más importantes dentro de los sistemas de reproducción equina en la cual pues podemos desde hace mucho tiempo, es decir, manejar a yegua, es decir, hormonalmente, es decir, trabajar con el padrillo o semental y tratar de entender muchos de los problemas que pueden pasar, algunos asociados a agentes infecciosos, otros asociados al ambiente per se o propiamente dicho y por supuesto otras situaciones que están en relación con el ambiente, la nutrición, la alimentación y por supuesto elementos importantes que son potencialmente dañinos y que hay exposición desde las aras o fincas o vamos a decir granjas reproductivas que están dedicadas a la fertilización y a la reproducción equina. De manera tal que, bueno, algunas de las cosas interesantes que quería compartir con ustedes es que a través de los años, y esto es algo que a través de los años ha ido madurando, hemos ido encontrando que siguen apareciendo enfermedades nuevas y siguen apareciendo enfermedades que las consideramos ya eliminadas de la frecuencia de enfermedades que impactan la reproducción, que han hecho un retorno y es lo que denominamos enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces, dentro de ese proceso, obviamente muchas enfermedades que son, responden a aspectos multifactoriales y responden a aspectos también de una serie de factores que han ido cambiando en el ambiente, han ido cambiando en los componentes nutritivos, unos por problemas de calidad, otros por problemas de quizás no trabajar a unas concentraciones adecuadas y olvidando que esos componentes nutritivos también pueden contaminarse con una cantidad de cosas, como pueden ser hongos, micotoxinas, etc. A través de todo este tiempo, hemos aprendido varias cosas. Uno es que cuando papá Dios, cuando los santos cristianos trataban de imponer o de mostrar que la religión cristiana tenía un efecto importante, bueno, ya había muchas enfermedades que acontecían en esa época en que apareció Jesucristo. En fin, en fin, desde ese momento la gente caminaba a distancias importantísimas. Andaban en camellos o andaban en burros y eso iba creando un tipo de enfermedad ocupacional de la época. En este momento, esa época pasó a través de muchos años y ya hoy la época se mueve con un impacto global como el que hemos visto de pandemias, de infecciones múltiples, que no son simplemente pandemias comunes y corrientes, y son, son, es decir, pandemias exóticas, pandemias que son invasivas de enfermedades que están en un continente y ganan acceso a otros continentes. ¿Por qué? Bueno, aviones, trenes, barcos, gantolas, y estos elementos que están acá, que son insectos, que aprovechan también viajar en aviones hoy por hoy y en todos esos aspectos alrededor del mundo. Y eso, lo único que ha traído ha sido la movilización de enfermedades globalmente. Esto no es decir, ahorita lo que ocurrió en nuestro planeta Tierra. Es un fenómeno que ya ha ocurrido muchísimos siglos atrás. Es decir, ha acabado con poblaciones grandiosamente inmensas en África, en África, en el sur, central, norte, Europa, en medio siempre de lo que es realmente lo que significa China, lo que significa Rusia, lo que significa Asia dentro de todo esto, ha traído consigo que, bueno, las cosas se mueven sin mucho problema, hoy por hoy, a una velocidad vertiginosa. Yo aproximadamente esta charla, esta textual, esa foto que ustedes ven allí, esa foto tiene 15 años. Y bueno, trabajando con varios investigadores fuera del país, tuve la oportunidad de crear un grupo de trabajo y varios grupos fuera del país, dentro del país. Muchos, varias personas que están, a lo mejor, oyendo esta conferencia, van a decir, oye, ¿qué partido? Yo he visto con la misma charla, la misma foto del avión. Y entonces, bueno, hace 15 años pusimos a rodar este tipo de presentación porque era la realidad que empezaba a darnos la vida y la movilización de agentes infecciosos a través del mundo. Ya viajan en barcos, en trenes, aviones, etcétera, etcétera. Y los insectos ya no le basta con enfermar a la gente de la población asiática, sino que no, hay que ir a otro sitio, invadir y llevar nuestras enfermedades. Como vemos, el mosquito tigre es un mosquito asiático y este mosquito llegó al mundo americano en una importación de cauchos que venían de Asia, muy baratos, y llegaron al Golfo de México, se paran en Texas y de ahí en adelante lo demás fue historia. Es decir, una cantidad de encefalitis comenzaron a traerse gracias a este bichito que está acá. ¿Ok? Este es el famoso mosquito tigre, que el mosquito tigre es parte de una serie de mosquitos originalmente africanos. Salieron al mundo americano, salieron a Europa, etcétera, por distintas razones de importación, comercio, etcétera. Y bueno, ya en América se hicieron famosos. Y no solamente pasa en el Zika, que es una enfermedad que quedó muy fuerte en la población humana. Esto con problemas articulares, etcétera. Bueno, y después llegó previamente otros, se movieron y crearon pues problemas también del dengue. Y en fin, pues hemos salido de una cosa en la población humana. Sin embargo, nosotros tenemos ahora con este tipo de insectos que estamos viendo acá, que hay virus, que en distintas poblaciones han logrado llegar a bichitos así como estos. Y el problema de que llegue un virus a ese mosquito es que sus ovarios, ovarios de las hembras, es decir, hacen transmisión justamente vertical de la infección de estos agentes virales. Y la propagación es brutal, disculpenlo brutal, es extensa. Otro aspecto importante es que las glándulas salivales, donde ellos hacen succión y expresión de una cantidad de cosas circulan y también el virus replica de una manera ansiosa y efectiva en ese lado. Entonces, una diversidad de elementos se aportan a esto. Yo no vine a hablar sobre este tipo de cosas, pero solamente les hago saber que nosotros también hemos importado caballos, hemos importado yegua, tratando de buscar una genética y cruces importantes en distintas razas equinas. Entre esas, por supuesto, el punta sangre de Carrera, el cuarto milla, el árabe, una cantidad de, vamos a decir, razas que hay a través del mundo, que son espectaculares en la parte equina, y son una genética privilegiada. Nosotros tenemos una genética privilegiada en Sudamérica y Centroamérica, traída desde España cuando la colonización española. Y eso trajo consigo que tuviésemos, es decir, a través de los años, un caballo criollo que venía, pero con una resistencia total. Venía con una genética de muchos años, para no decir siglos, y que fue madurándose a través de los años. Y nosotros lo llamamos, y otros países sudamericanos, el caballo criollo. Y a través de esa genética hemos tenido unos cruces espectaculares para distintas razones. Pero razón principal es cómo se comportaron estos, estos equinos desde esa época de descubrimiento de América hasta hoy. y la resistencia natural que tienen a una diversidad de agentes infecciosos. Ejemplo, virus de agentes infecciosos con un síndrome, es decir, de enfermedad simplemente por hemotrópicos, y encontrar esos animales con unos niveles extremadamente bajos en el ato frío, es decir, de hemoglobina, y con esa hemoglobina prácticamente del suelo, y de una anemia, bueno, terrible, asociado a distintos agentes en el trópico tipo, por supuesto, tripanosoma, babesia, en donde hemos tenido la oportunidad de ver ese animal trabajando en el ato, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que llegan los llaneros, y esos animales con una anemia terrorífica, y estar andando. De manera tal que allí estamos viendo un ejemplo de lo que ha sido genética importada, la selección natural por un lado, en donde estamos hablando de que la reproducción de estas razas, ha dado una fuerza extraordinaria a este tipo de caballos, que es admirable, y no le damos la apreciación que tiene que tener. Dentro de esa biocracia, hay individuos que se han motivado a través de los años, profesores, investigadores, y por supuesto, médicos veterinarios y agrónomos que aprecien esta situación, y muchos dueños de ato le dan un gran valor a la resistencia natural del caballos. Entonces, esa selección natural que ha creado, es decir, el mundo equino a través de los siglos, lo estamos viendo como un ejemplo importante. Así va a ser lo que está pasando actualmente con una pandemia de un virus que tiene un altísimo nivel de infectabilidad. No significa que no hemos visto otros virus peores como el de influenza y otros virus, es decir, mucho más agresivos, que destruyen el glóbulo rojo, destruyen completo el ser humano y se mueren. ¿Qué es lo que pasa en África? Los virus africanos, por supuesto. Entonces, no vine a hablar tampoco de eso, pero estamos hablando de selección natural. Esa selección crea una resistencia natural, y es lo que va a pasar con COVID. Llega el momento, bueno, que ya se redactaron las cosas, y hemos aprendido a vivir con distintas situaciones, y aprendemos a vivir con COVID. Algunos moriremos, otros no morirán, y esos que no morirán tienen componentes importantes, naturales, que son capaces de crear una manera inmunológica totalmente diferente a otros seres humanos. De manera tal que iremos ahí, mientras aparecen las vacunas y salen los tratamientos de mantenimiento, los que sobrevivirán y los que no sobrevivirán. Entonces, estoy hablando de esto porque así como estamos hablando de una selección natural que tiene un impacto inmunológico, así mismo es el impacto genético que buscamos en los cruces, y por eso ocurren una cantidad de problemas. Yo vine, ¿verdad? Fue hablar un poco de los problemas de fisiopatología, asociado a hierbas, problemas. Asimismo, lo tocaremos en otro momento, si quieren, sobre barrillos o sementales, en las mismas circunstancias. Una de las cosas que quería hacer énfasis cuando vamos a explorar problemas de tipo reproductivo en la hierba, o vamos a tratar de monitorear la calidad reproductiva de ese endometrio para distintas gestaciones, pues va a ser el que seamos sistemáticos, metodológicos, y llevemos datos que no se pueden llevar con papel y lápiz ya, sino que tienen que estar computarizados y siguiendo programas que nos van orientando de un momento importante el día a día, y cómo hacer las cosas de un nivel más técnico, de preservar los datos que estén accesibles por años, porque sobre los datos que nos permiten ver la década de los 70 con respecto a la década de los 80, con respecto a la década del año, ya la etapa del 2000 en adelante, necesitamos tener convocadoras, necesitamos reservar datos que van a dar una respuesta importantísima en el seguimiento de la genética, de la calidad de la calidad del semen, de la calidad de los embriones de yeguas que van a ser donantes de embriones para propagarlos en receptoras hembras y mantener una genética de animales muy exitosos en distintos aspectos, unos en el deporte, otros en la carrera, otros en la reproducción de genes muy importantes para el futuro, y de los cruces que se pueden hacer o que hay que hacer para mantener ese vigor híbrido activo genéticamente hablado. Entonces, de esto que quiero hablarles está el hecho de que uno, en la metodología de trabajo, tiene que tomar en consideración cómo lo hago. Otro, si puedo hacerlo. Y otro más, tengo el material adecuado para hacerlo. Ok. De esa manera hemos organizado. Hay algo que nosotros llamamos la biopsia. La biopsia no es más que el estudio que hacemos en un segmento de un ser vivo. Es decir, en el cual algún elemento de sus tejidos tiene alguna anomalía. Llámese una inflamación cualquiera con una alopecia, con pérdida del pelo o simplemente con una biopsia. Entonces podemos estudiar cambios neoplásicos o podemos encontrar cambios donde hay pérdida de varios elementos. De la fuerza de la piel, de la fuerza a lo mejor del mismo escroto que envuelve el testículo o de la misma vulva que, es decir, cubre con piel, es decir, parte de la mucosa justamente vaginal o vulvo, vagina. Y de esa manera, entonces, pudiésemos estudiar el hidrométrico. Entonces, ¿qué hacemos normalmente en esta situación? Bueno, primero que nada, tener el material adecuado. Esto que ustedes están viendo es una pinza de biopsia uterina o endometrial para estudios endometriales, el cual pues tiene esta estructura que está acá, que es una estructura que es como la boca de un caimán. Exactamente simula eso. Por eso la llaman alligator nero. Entonces, y esta estructura que está acá simplemente hace bajar este diente cuando tenemos realmente el tejido endometrial en la mano. Bueno, ¿cómo tenemos nosotros el tejido endometrial en la mano? Bueno, esta estructura que tenemos acá es rígida, está desinfectada y está, por supuesto, esterilizada. Entonces, pues ella abre este bocado que ustedes están viendo acá, que normalmente tiene unos 3, 4 milímetros de largo por 2 o 3 milímetros de ancho. Hay una más grande que es mucho más desarrollada, tiene un poncho mucho más grande de 2 a 3 centímetros de largo por 1 de ancho. Entonces, de esta manera nosotros podemos abordar el útero, el endometrio, es decir, introduciéndolo por la vía transvaginal cervical hasta llegar al endometrio. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tiene una técnica. Y este tipo de cosas normalmente las acompañamos con una práctica, pues. Entonces, este árbol, este árbol, este árbol que está acá va a tomar ese material. Entonces, ¿cómo hacemos? Previamente deberíamos nosotros de hacer un hisopado de ese endometrio. Ese endometrio, ¿ok? Ese endometrio sopado nos va a permitir a nosotros un cultivo en el material. Ese cultivo tiene que hacerse con un catéter, vamos a decir, un hisopo, para una yegua que mide prácticamente un metro y algo más. Y esta zona es un capuchón que viene internamente el hisopo, de manera tal que es una estructura estéril. Y aparte de estar estéril, que es fundamental para estudiar, es decir, microbios propios de la flora endometrial o alterados debido a cambios en la flora o esa microbiota que tiene el endometrio por distintas razones que vamos a conversar de manera ligera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Nosotros podemos tomar este hisopo que es bien estéreo porque está cubierto de este nivel, lo introducimos en el cuello. Todo esto sí lo vamos a hacer por vía transvaginocervical y luego sacamos el brazo con el hisopo que ya está a ese nivel y lo introducimos por el resto y de esa manera entonces podemos forzar ese hisopo y abrirlo y hacer entonces un hisopado lo más limpio posible de el endometrio propiamente dicho. Entonces, de esta manera, hacemos el hisopado endometrial. El hisopado endometrial nos va a, lo vamos a reincorporar dentro del catéter grueso y podemos inclusive cerrarlo transoterinamente este cap, este tope que está unido a este, a ese plástico rígido y de esa manera no va a quedar flotando en el endometrio, sino que va a quedar allí para ajustarse y extraer el hisopo de una manera muy limpia. ¿Qué hacemos después de eso? Lo ponemos en un tubo que tiene medio de cultivo tipo stuber o simplemente pueden comprar el medio de tubar con un, con un, que tiene con hisopos y de esa manera, por lo menos tomamos una muestra bastante limpia, ¿ok? Pudiésemos hacer hasta un hisopado, es decir, sobre una, una, un slide de, de esos de histopatología o panahemotología y de esa manera podemos estudiar en ese slide, pues, qué células pudiéramos ver, qué problemas están ahí y qué bacterias inclusive están viéndose mientras nos llega el cultivo bacteriológico de ese hisopado. Entonces, normalmente en congordancia deberíamos de tomar una biopsia, es decir, con el, la pinza de biopsia endometrial y deberíamos de tomar un hisopado. ¿A quién tomamos primero? ¿Al hisopado o a esta, o la biopsia? Obviamente que tomamos primero el hisopado, de manera tal que todo va a estar natural como se está pasando allí. ¿Qué es la ventaja? Este hisopado nos va a dar en los laboratorios de microbiología una respuesta con nombre y apellido posiblemente de bacterias o nos puede decir de otras situaciones que pueden estar aconteciendo desde el punto de vista de calidad de la moscosa endometrial, ¿ok? Mientras que en este caso vamos a tomar un punch de el endometrio y eso nos va a permitir estudiar sin lugar a dudas qué es lo que está pasando. Ahora bien, hay una técnica que llamamos la técnica del doble guante que lo puso de moda el doctor Barry Bowe, que tuve la suerte de trabajar con él en Cornell, en la Universidad de Cornell, hace unos cuantos años atrás, hasta que se fue para Davis, California, y como bien, hace vida ya y hay investigación. Excelente persona. Y luego organizamos con Barry en Venezuela un curso de una semana para los médicos veterinarios de la época que trabajaban con equinos y los que querían entrar con un equino. Y la verdad que tuvimos una experiencia excelente, es decir, con Barry Bowe. Tuvimos una experiencia muy importante con Barry en Venezuela y fue un curso de alto nivel, nivel posgrado. Y es algo que siempre hay que hacerlo, porque vienen buenos, muy buenos contingentes médicos, futuros que están dentro del área de la veterinaria y la reproducción animal, es decir, de grandes animales. Estoy seguro que en estos cursos hay que seguirlos tomando, hay que seguirlos dando y la gente formándose. Esta nueva generación también que viene. Aquí estoy tratando de hacer lo que se llama la técnica del doble guante. Ustedes ponen una manga de palpar, un guante de palpación doble. Uno primero, el otro después. En el medio de los dos van a entrar con lo que dijimos primero. ¿Qué es primero? El hisopado endometrial. Entonces, aquí va el hisopado protegido completamente. Toda esta parte externa no importa que tenga contaminación. No es menor, porque ya hemos lavado previamente la vulva. Hemos hecho una sexia de lo que es el recto, perdón, del ano y de la vulva. Hemos tomado una banda para crear, pues, aislamiento del pelo y no contaminación de los pelos de la cola con el material limpio que va a este nivel. Entonces, una vez adentro, hacemos una guía con el dedo índice y el hisopo y se hace una presión y el hisopo ya sigue sordo. No vamos a contaminar más adentro de nuestro cuello. Ya él entra en su forma cónica que tiene y no va a crear ningún tipo. Entonces, una vez que está adentro, entonces, sacamos justamente ese hisopo. Ok. Sacamos el hisopo después de llegar allá y hacer un frótis, prácticamente como si estuvieran haciendo un frótis dentro del endometrio de la yegua y lo hacen por unas 10 veces aproximadamente o 12 si quieren y lo retraen de nuevo y lo extraen. Aquí necesita de un pequeño ayudante de manera de que pongamos en el medio del transporte el hisopo internamente que viene completamente protegido y va a un tubo limpio que tiene el medio de transporte. Ok. El medio de estúbor lo pueden conseguir o si no, dentro del mismo hisopo que viene, el hisopo que viene, es decir, con el medio de estúbor. Se elimina eso y se pone el hisopo real y de esa manera tomamos lo más importante limpio dentro del endometrio de manera tal que esto lo vamos a combinar entonces con el procedimiento siguiente que va a ser la pinza de dióxia endometrial. Y en este caso estamos revisando esta yegua, la cual, es decir, tiene un problema de su fertilidad por un tiempo después de dos gestaciones. Entonces, de eso no logramos coloraciones, con ese motivo no logramos ver bacterias propiamente dichas, ni bacterias cocos, vacilares, ni espiroquetales. Pero fíjense ustedes que se hizo en otras coloraciones especiales para bacterias y también inclusive para epiroquetas como la ectospira, ok. Pero en lo que habíamos evaluado esta yegua previamente, esta yegua estaba presentando estas estructuras que se ven anicoicas, se ven oscuras como si fueran unos lentes, ok. Estamos viendo dos grandes quistes endometriales. Entonces, no olviden esa palabra porque la vamos a discutir ahorita, a continuación. Quistes endometriales. En nuestro sonido, los quistes endometriales van a estar contenidos de un material tipo linfa, ok, como lo que circula de los cambios linfáticos. De manera real que en ese caso, el brillor que tendría una zona fibrilar o muscular de tipo brillante, como estamos viendo acá, esto sería tejido propio muscular de el útero, del endometrio, ok. Mientras que esto que estamos viendo acá, son zonas anicoicas, muy grandes. Son zonas que tienen aproximadamente unos 10 a 15 o a 20 centímetros de diámetro, centímetros. Entonces, en ese caso, aquí hay un componente que se vuelve anicoico. Este tipo de componente anicoico es lo que podemos ver cuando hay material linfático o simplemente agua, ok. Y lo cual es totalmente anormal. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Entonces, otra cosa que podemos ver nosotros son quistes glandulares del endometrio. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos quistes glandulares versus quistes endometriales, desde ahí crean una gran diferencia entre ellos. Como hicimos una biopsia endometrial, la biopsia endometrial la vamos a diferenciar en categorías. Categoría 1, categoría 2, A, 2B y categoría 3. ¿Qué deberíamos de ver en un animal con categoría 1 en la biopsia endometrial? O en una evaluación ecossomográfica del endometrio, ver un útero ordenadamente, es decir, con simetría de la mucosa, no irregularidades de la mucosa. No veríamos elevaciones de la mucosa de tipo normal o de tipo quística, sino que veríamos más bien un endometrio sinuoso y parejo. Eso ya nos dice que, bueno, la cosa está bien. Y por eso decimos que en una categoría 1 normal, cuando lo hemos visto lógicamente, nos damos cuenta que efectivamente el endometrio normalmente tiene esta estructura epitelial, un epitelio cilíndrico, cinten o cédulo estratificado, cilíndrico y ciliado, ¿ok? La actividad ciliar en toda la estructura endometrial y la estructura del omiduto es fundamental. Recuerden que ustedes deben ver que el endometrio y el tubo uterino tienen una actividad ciliar demasiado abundante y los cilios no se mueven, sino a razón de 1.200 veces por minuto. Esto significa que los cilios están completamente moviéndose desde el obiducto arriba, donde está la fimbria, de obiducto que está, es decir, esperando. La fimbria es la que espera la ovulación. Una vez que ovula, ese ovocito es tomado por esa fimbria y movida gracias a las cilias hacia el resto del obiducto o el infundíbulo donde va a haber el encuentro entre el ovocito y el espermatozoide. El espermatozoide, que no es uno solo, son muchos que corren para llegar primero y uno de ellos es el que tiene justamente la energía y la capacidad de penetración rápida. Y esa penetración es fundamental para crear lo que se denomina la cíndromia. e iniciarse de ahí en adelante el desarrollo de un embrión propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, esa estructura del endometrio que es ciliado, es decir, tiene una serie de criptas que va formándose y esas criptas son criptas que son glandulares. Este mismo endometrio que se invierte aquí en glándulas, justamente endometriales que secretan mocos. Y ellos tienen que secretar un moco muy importante. Si queda preñado, es decir, si hay fertilidad de un embrión acá y el desarrollo de un embrión, entonces ellos tienen el deber de mantener lo que conocemos como leche hongerina, que es una secreción de muchas glicoproteínas con un material que está mezclado a la vez con elementos importantes que van a formar parte de la respuesta inmune que va a tener ese embrión y que se adhiere rápidamente a él y estimula con estas estructuras que se denominan serpinas. Bueno, una inmunidad que les permite quitarse una cantidad de bacterias y cosas que les permite su pH mantenerse activo y limpio esta zona. Entonces, estas glándulas que estamos viendo acá, en algún momento pueden llegar a deformarse y formar estructuras redondeadas ya quísticas y encontrar que hay una pérdida de la estructura glandular y una atrofia de estructuras glandulares, pero hay una dilatación atípica quística de esa estructura glandular que tiene la glándula endometrial. Y eso es lo que se denominan quistes endometriales. A diferencia de lo que vimos anteriormente, que son quistes muy grandes, que no tienen que ver con glándulas, sino que van aquí al intersticio y en ese intersticio nosotros tenemos capilares, arteriolas, tenemos un tejido fibromuscular o fibroide que le da fuerza a lo que llamamos nosotros ya no el endometrio, sino el mesometrio y el perimétrio, que es la parte externa de esa útero. De manera tal que esta condición comienza a verse patológica. Y no es eso nada más, sino que alrededor de estos quistes hay una gran tendencia a crearse un sostén proliferativo, progresivo, alrededor de estas estructuras quísticas endometriales, que es un tejido fibro conectivo. Entonces, acá vamos a tener ya un material con cierto moco, con mucho moco que se comienza a acumular y cuyo pH no es el ideal. El pH del endometrio es de 7.4. Y ahí tiene que mantenerse para que los embriones sobrevivan, para que la leche uterina tenga el pH adecuado y no cree acidez y destrucción del mismo embrión. De manera tal que, bueno, esto es muy importante porque esto tiene que producirse en una cronología que es consecuente desde el momento de la ovulación hasta el momento de la fertilización o sin camia, y luego el proceso de formación del embrión del trofoblasto y luego del embrión, propiamente dicho. De manera tal que esta sincronía ha visto que en la yegua nosotros podemos tener una situación de subfertilidad en un periodo que va más allá del periodo normal de lo que sería la iniciación de la embrión de la genesis. De manera tal que una yegua debe de tener una fertilidad normal, sea yegua problema o no problema, hasta el día 21. Barrio Bolí colaboradores hicieron un seguimiento de muchos años, desde los 80, y encontraron pues que la mayoría de las yeguas con problemas, es decir, comienzan los problemas a partir del día 21, de mayor demanda. Ya a partir del día 21, ya eso ya no es un embrión ni nada, es simplemente ya un efecto de crecimiento temprano. Entonces, por eso, allí es donde comienzan los problemas, allí es donde puede verse que lo que empezó a crecer muy lindo comienza a retrotraerse y llega a involucionar y desaparece. Y desaparece como una reabsorción embrionaria. ¿Ok? Entonces, ese periodo embrionario es crítico. En las yeguas, la mayoría de las personas que han estudiado y hemos estudiado los problemas de patología endometrial, nos damos cuenta que hasta el día 21 todo va bello y de repente, ¡pum! nos sorprendemos, ¿no? La yegua reabsorbió. Ok. Esto, ¿qué hay allí? Una cantidad de cosas que pueden pasar. ¿Ok? Entonces, significa que cuando estamos hablando de estas situaciones de yeguas que se vuelven problemas, yeguas que son de, es decir, cada, se convierten en yeguas de cada dos temporadas o tres temporadas de monta. Es decir, dan otro y luego pasan dos o tres o dos o tres problemas, ¿no? Entonces, significa que la situación se vuelve complicada luego de eso. Doctor, doctor Víctor, disculpe. Dígame. ¿Me escucha? Dígame. Doctor, tenemos un problema pasando la presentación. Estamos, este, si pueden nos vas indicando cuando la pasemos porque vamos hacia atrás y hacia adelante porque por momento perdemos el audio. Ah, caramba, no me digas eso. ¿En dónde estás ahorita? Ahorita estoy pasando a la diapositiva número 10. Estoy en la 11, biopsia endometrial, grado 2. Grado 2. Ah, ok. Reinaldo es hacia atrás, entonces, una hacia atrás. Ok. Ok. Entonces, fíjense ustedes que dentro de las categorías de biopsias endometriales, estoy volviendo a la 8, a la, a la 8. Vemos que hay clasificación de la biopsia endometrial que llamamos grado 1. Simplemente una biopsia con un epitelio seudoestratificado cilindrico ciliado normal, cambios patológicos no los hay, son cosas muy leves, pero una de las cosas que nosotros tomamos en cuenta siempre que vamos a hacer una biopsia y vamos a interpretar la biopsia, es decir, como patólogo de la reproducción uno tiene que establecerse límites, hay varios que han establecido límites y hemos seguido a través de los años, de más de 25 años atrás y hemos encontrado lo siguiente, que si la densidad glandular que es el número de glándulas que podemos encontrar por milímicra cuadrada, ¿ok? milímicra cuadrada, ¿ok? significa este pedacito que estamos viendo aquí, estas cuatro glándulas, es decir, las estamos viendo muy bien, fíjense que el citoplasma es acidofílico de rosado y la base de la célula de la glándula endometrial es azul porque ahí están los núcleos y esta es una coloración que cuando uno estudia histología se acuerda de que hay matoxilina y de docina, matoxilina es básica y docina es ácida, lo que es ácido de rosado es el citoplasma y lo que es básico es hematoxilina que es morada, ¿ok? Lo rojo que están viendo acá es sangramiento, pero es normal porque le hicimos una biopsia, presionamos con los dientes del, de la pinza muy fuerte del endometrio y luego hicimos una atracción para extraer el, 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 vamos a decir, lo de la biopsia que tenemos allí en las bocas de la pinza. Entonces, esto que ustedes están viendo es una densidad endometrial adecuada. Por eso, es una categoría simple, sin anomalía. Sin embargo, vemos que en este estrato, este estrato que está debajo del epitelio cilíndrico que se llama el endometrio, tiene unas peloticas azules que se están viendo allí, esas peloticas son linfocitos. significa que, significa que la, el estrato que está basal al endometrio, entonces, estos de arriba son, es el epitelio endometrial, esto que está aquí denso, tiene un tejido laxo o semi-denso debajo, es el sostén que tiene el tejido endometrial. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos acá, tenemos una, un tejido linfoide, que es un componente fundamental en la respuesta inmunológica del endometrio contra agentes infecciosos, tipo bacterias, tipo virus, tipo micoplasmas, o agentes extraños que pueden venir usados de lavado uterino con material indebido, no que no se ha oído, indebido, porque vamos a hablar de eso finalmente para cerrar, en donde estamos viendo que hay un tejido que se vuelve compacto, parece que hubiese mucho tejido fibroconectivo o denso en este sustrato, y no lo hay, es simplemente un estrato que deja ver el epitelio cilíndrico ciliado en su función, el aportamoco importante para la leche uterina en la etapa temprana de preñez, de desarrollo del embrión, ¿ok? dentro de este estrato, el estrato compacto, que es un estrato relativamente pequeño, allí hay capilares que llevan oxígeno importante, porque esta parte que ustedes están viendo acá, va a estar en contacto, si hay preñez, con el alanto corium en el caso del feto, que es su membrana de mayor protección, el alantoides, ahora, internamente, hay no alanto corio, sino hay el alanto amnio, está la membrana amiótica, que va a proteger, va a alimentar mucho al feto, y va a ser fundamental para esa sobrevida de esa etapa de embrión y de feto, ¿ok? De manera tal que en la parte más profunda estamos viendo glándulas bien redondeadas, entre las glándulas vemos estructuras vacías de luz, capilares, y que todo el tejido está organizado. Aquí hay una densidad glándular con respecto a esta, esta es una densidad normal, esta es una densidad que está semi-densa, las estructuras glándulares. ¿Qué pasó acá? Bueno, hay sangramiento más de lo que es normal y estamos viendo todo este componente de células que son infractores. Estos son linfocitos pero que ya están en números grandes y están informando estos linfocitos, algunos son citotóxicos, otros son linfocitos, es decir, inteligentes que van a estar allí pendientes para crear respuestas específicas contra agentes infecciosos que tratan enigma dentro del estrato que llamamos esta zona glandular y esta zona glandular del endometrio como estrato esponoso. Y este pequeño estrato debajo del epitelio es justamente cilindro conciliado del endometrio el estrato compacto. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos quedamos en esta yegua que obviamente nos revela una menor densidad por milímetros cuadrados con respecto al grado uno, pues nos va a llamar entonces el grado ya tres, mucho más complicado porque quedan escasas glándulas o glándulas endometriales y estamos viendo que el estrato ya compacto se desapareció en un solo una sola masa de contenido endometrial en su área de soporte y ¿qué pasa? Una ausencia glandular muy importante. Entonces, si comparamos la densidad glandular en la categoría grado uno con respecto al grado dos A y B si es B va a tener mucho menos glándula y si es la grado tres nos dan cuenta que la densidad glandular es pobre muy pobre entonces esto se asocia con varias situaciones ¿por qué? porque es decir si comparamos con eso ese grado uno con respecto a la a la grado tres es que no hay suficiente tejido glandular entonces ya la yegua se vuelve está impedido su endometrio para aportar leche uterina porque la densidad glandular se vuelve pobre esto no es el fin del mundo para esa yegua simple y llanamente hay una patología hay que tratar de esa patología tratar de de entenderla y estudiarla que vamos a ver por qué ok fíjense que este tipo de yegua que es otra yegua con problemas primero ya ustedes ven esta esta situación que está ocurriendo en la figura A primero la densidad glandular tiene problemas segundo estamos viendo unas glándulas endometriales que están quísticas algunas están vacías no hay poco suficiente dentro de la glándula o sea que la función glandular está fallando ok y aparte de eso estamos viendo estas cosas redondas que están acá otras cosas que son vacías y regulares que están acá como esta que está acá parece tener un poco de sangre esto es lo que estamos llamando quistes endometriales y aquí estamos viendo es decir quistes endometriales en donde tienen material linfático y algo de glóbulos rojos o sea que la yegua está irritada de alguna manera tiene una microbiota posiblemente era positivo y era negativo sobre el endometrio que estamos viendo a este nivel que la capa del endometrio es muy delgada sumamente delgada entonces obviamente tres problemas importantes densidad glandular muy pobre estamos viendo respuestas fibroquística glandular y también fibroquística de quistes endometriales propiamente hechos ok entonces esto lo único que nos dice que es una yegua que tiene problemas para montar es decir una una gestación es decir que llegue felizmente a término no es fácil con esa densidad glandular no es fácil ok un mayor detalle nos dice que algunas glándulas intentan hacer un evento de vamos a decir de reproducción celular o multiplicación celular en el cual vemos porque porque hay una alta tensión de la hematoxilina muy morado porque son glándulas nuevas que están tratando de reenerger ante la situación glandular que presunta el endometrio aquí estamos viendo esta glándula con su secreción como debe ser pero hay otras nuevas que están emergiendo y hay otras que están degenerando o sea que hay entonces quistes glandulares quistes endometriales entonces recuerden la diferencia entre un quiste glandular y un quiste endometrial si hay una duda con eso al final lo aclaramos ok entonces la genética de esta yegua es una genética excelente se desea premiar esta yegua bueno todas las formas posibles para porque hay buen semen en finca en el aras y hay a la vez una situación de problemas de tipo vamos a decir de cambios degenerativos de la glándula endometrial entonces es un problema hay que buscarle una una respuesta y un tratamiento ok entonces esta otra yegua fíjense ustedes si comparamos densidad glandular de la anterior con respecto a esta esta lleva es decir fíjense aquí estamos viendo algo que nos llama la atención las glándulas están agrupadas fíjense que están muy bien agrupadas que han deformado la estructura del estrato esponjoso o estrato glandular hay en la zona superior la integridad del endometrio también tiene variabilidad tiene zonas donde ha habido destrucción del del epitelio el cilindro imposiliado del endometrio hay focos erosivos y ulcerativos del endometrio o sea que ella tiene un nivel de infección crónica entonces el tejido glandular busca una reproducción posible y por eso estamos viendo este tejido a este nivel que está tratando de formar glandular nuevas ¿qué pasa acá? de nuevo quiere decir que hay agrupación en sectores del estrato pulmonos donde están reuniendo una gran cantidad de glándulas nuevas algunas de ellas y otras que son antiguas pero que están rodeadas por tejido fibroconectivo entonces hay hay una hipodensidad glandular es decir que ha bajado el número de células glandulares ¿ok? hay edema marcado de linfamiectasia o sea de los linfáticos endometriales y hay quistes endometriales igualmente si vemos algunos quistes glandulares están presentes pero esto lo que ha transformado son especies de cestas o nidos o nidaciones donde se englobaron una cantidad de glándulas endometriales que están en una fase generativa o están en una fase regenerativa ¿ok? entonces nos damos cuenta que no hay sino una situación bastante difícil para que podamos levantar esta yegua que a pesar de todo tiene justamente una biopsia grado 2A otra nueva biopsia que se hizo posteriormente grado 2B entonces significa que hay situaciones de fibrosis o maltratos de linfometrio en esta yegua entonces cuando nosotros hablamos de estrategias de manejo de una yegua es decir que tiene este tipo de síndrome donde hay una repetición de ciclos es decir no queda preñada tiene una densidad glandular moderada a pobre en algunas zonas y tiene una cosa peor que es la formación de cestas glandulares que quedan rígidamente amarradas vamos a decir disculpe la palabra es decir que quedan constreñidas con el tejido conectivo a su alrededor entonces hay degenferración glandular fibrosis periglandular formando cestas ok unidos de glándulas ok entonces esto es una de las situaciones que nos da a los médicos veterinarios en reproducción es decir a manejar fertilidad en una yegua con esta situación que creen ustedes ahorita los que están escuchando y no se han quedado olvidos todavía que piensen ustedes que está pasando para que una yegua entre a tener tantos daños en el endometrio que tenga problemas de gestación y que tenga problemas a su vez de situaciones de ciclo propiamente dicho es decir como para crear ciclos estrales normales porque esto va asociado con una asincronía del ciclo estral en la mayoría de las veces entonces tengan eso en mente para discutirlo al final de esta presentación uno de los aspectos que nosotros debemos siempre considerar con este tipo de yegua es que hay que entender que son yegua de cada dos o tres temporadas de no nos sirve pero tiene una altísima genética importante entonces significa que hay que trabajar con esto y eso lo vamos a discutir un poco en el día de hoy espero que estén ahí entonces fíjense esta señorita es decir que obviamente le gusta un caballo está allí con su caballo esa es una yegua una yegua que quiere premiar y no hay forma de premiarla no es que no hay forma de premiarla sino que no la han manejado adecuadamente si nosotros vemos el tracto reproductivo de una yegua hay varios elementos que tenemos que tener en consideración esto que estamos viendo acá es este dibujo del recto de esta yegua que está en paralelo con la vagina y el cuerno perino de ella y su estructura ovárica a este nivel o sea que estamos viendo que hacia la fosa ilíaca y hacia arriba debe estar el ovario izquierdo o debe estar el lado derecho y el ovario derecho luego tenemos acá la vejiga urinaria ¿verdad? y que es lo que estamos viendo acá en el recto bueno si nosotros palpamos el recto de esta yegua que no es como palpar una vaca recuerden si ustedes que la vaca nosotros podemos palpar perfectamente el cuello uterino manipular el cuello uterino retraer a nosotros el tracto reproductivo completo en el la yegua no lo podemos hacer ¿por qué? bueno porque recuerden que aquí están los ligamentos anchos que corren direccionalmente de una manera muy desarrollada y prácticamente no nos permiten meter la mano y así más sin embargo podemos sentir con los dedos y más o menos llevar la ubicación de ciertos componentes y vamos a meter la pinza de bioxeterina si metimos bien el hisopo dentro del endometrio entonces podemos a la hora de palparla podemos sentir donde está el hisopo o donde está la pinza de bioxeterina endometrial no había ningún problema con eso ok pero con eso no hacemos nada lo único que tenemos que ver es si hay exudados acumulados dentro del endometrio una vez que palpamos la yegua ok evaluar cómo está justamente la actividad ovárica como estamos viendo este ovario de esta yegua de matadero donde tenemos folículos o sea F3 F4 es decir ya folículos de 40 milímetros que podemos perfectamente fíjense que estamos en la zona de la fosa de la ovulación y estamos viendo que estos dos folículos tienen potencialmente última ovulación en su futuro inmediato ok mientras que estamos viendo acá una yegua de matadero es decir con problemas reproductivos y toda vez que ustedes manden una yegua es decir a matadero aquí no aquí no comemos carne de caballos sino personas que están mal alimentadas o lo que sea esto pero al abrir este cuerno izquierdo nos llama la atención el color vinoso de la mucosa endometrial aumentada en tamaño en forma nodular en varios sitios o sea lo que nos está diciendo hay una endometritis bastante severa es decir en ambos cuernos uterinos sin embargo el cuerno izquierdo está mucho más inflamado que el cuerno derecho y el ovario está allí pero la yegua no estaba rindiendo bien y lo mandaron para la es decir para mandarla a matadero obviamente acá pero en muchos países ese tipo de yegua hay yegua de descarte y hay mucha venca para carne de caballo en el mundo lamentablemente pero hay algo que no deja ver es decir la cristalinidad que debería haber aquí más bien vemos densidad de la estructura del cuerno uterino derecho y de lo que sería justamente esta zona del cuerpo numeral donde estamos viendo acá el cuello específicamente pero hay un poco de poca brillantez simplemente porque hay una perimetritis media moderada ok esto que estamos viendo acá es un un aborto muy temprano porque ya está formado el feto verdad entonces ya pasó el periodo de embrios en el si estamos en el periodo fetal temprano día 40 al día 35 o no 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 de 45 o 50 ok y estamos viendo que lo que sería el sustrato del adanto amnio está altamente cargado de este material brillante que parece un universo que es parte de tejido es decir de reservas minerales que encontramos a estas tempranas edades en el feto de quino y ahí hay una gran reserva de minerales que se aportan a través de la placenta alféptica ok de manera tal que bueno este tipo de situación está en relación con lo que nosotros debemos estudiar si tenemos una yegua con una situación uterina de endometriz crónica recurrente es una yegua que ha tenido más de tres gestaciones o dos gestaciones es una yegua que posiblemente sea una yegua añosa es decir que tiene varios años no ha sido muy fértil que se diga pero le llamamos que son yegua de cada dos estaciones o tres estaciones si no le hacemos un cultivo no le hacemos una biose endometrial es decir no vamos a saber realmente qué es lo que está pasando ahora si los ciclos es decir estrogénicos están en función con los días de esto versus meta entonces sí significa que nosotros podemos es decir monitorear los ciclos de esa yegua en dos o tres ciclos y decir bueno esta yegua podemos hacerle una endoscopia endometrial podemos hacerle pues unas biopsias endometriales y por supuesto cultivo y vamos a ver qué es lo que está pasando ok entonces si nosotros encontramos esta situación y esta situación bueno tenemos una un embrión perdón un feto en el día 40 45 muy lindo esto vivo y muñeco entonces significa que algo está pasando que no ha sido bien tratado por eso es que nosotros tenemos que manejar en esta situación primero es decir manejo del semental al servicio o manejo del servicio aquí se inician muchos problemas que repercuten en la preñez imperfecta o inconclusa ¿por qué? porque el señor acá está lavando el pene durante el momento que está montado y él está tratando de hacer una intromisión imaginar entonces si nosotros no manejamos bien el servicio este señor si lo está haciendo mal porque si ustedes ven el tramo que lo está lavando allí es decir que antes de introducir el pene le pasen ese roce es decir que es como bueno como si estuviéramos sacando sucio con un cepillo de un zapato que se yo obviamente que eso va a crear una situación inevitablemente traumática en ese padrillo gracias a un mal manejo de un mal manejo del padrillo entonces significa que nosotros tenemos que tomar en la evaluación reproductiva de un semental y de la misma yegua tenemos que tomar eso desde el momento del servicio porque si no tenemos evasión del momento del servicio observación no vamos a tomar las empresas gracias con la aparición de los transunidos muchas cosas hoy las podemos resolver más temprano sobre todo las estaciones en el que no deben existir ok entonces si una una yegua es una yegua de cada dos temporadas de monta o cada tres temporadas de monta no nos sirve quebramos necesitamos premiar esa yegua obviamente nosotros tenemos que tomar en cuenta el eje hipotálamo verdad el eje hipotálamo hipoficiario lo cual tiene relación directa sobre la actividad justamente ovárica llámese actividad follicular o actividad luteal entonces en ese caso nosotros tenemos que establecer muy bien que una yegua que tiene poca densidad glandular una yegua que tiene una biopsia endometrial grado 2b o grado 3 hay que estimularla de todas las maneras posibles si hay que poner música siempre ponganle luz bombillos de 150 vatios por lo menos 6 horas de noche ok o toda la noche hasta el día siguiente estimular muy bien esa actividad ovárica antes del servicio entonces en ese caso recuerden que el hipotálamo es el eje fundamental que elimina factores de liberación de GNRH la hormona gonotrófica es la hormona mágica verdad porque justamente a partir del hipotálamo llega a la hipófisis y también acción específica es la liberación de gonotrofinas FSH y LLH lo cual llega al ovario y entonces ese ovario necesita tener un crecimiento folicular adecuado porque si no muchos de esos folículos que crecen crecen inconformes informables anormales o simplemente llegan hasta un tamaño y luego mueren regresan llegan a recibir de manera que es muy importante mantener en mente siempre es decir el eje hipotálamo hipoticiario que los niveles de progesterona sean adecuados fundamentalmente los valores de P4 deben ser tomados es decir evaluados por laboratorio es decir mediante absorción atómica o lo pueden hacer por distintos métodos hoy por hoy en kits de ELISA y ver cómo están los niveles y cómo esos niveles los podemos ir mejorando ¿cómo los podemos mejorar? bueno muchos de los problemas que comienzan con llevo a problemas es porque la iniciación de los temporales de monta a veces no se lleva con rigor los datos fallan entonces ¿qué debemos tomar nosotros en consideración? número uno que exista previo a la temporada de monta una estimulación de luz externa a la luz solar es decir que durante la noche las yeguas y los padrillos estén por lo menos con seis horas de luz en la noche ¿ok? hacia la medianoche hasta la mañana y luego siga con la luz solar eso estimula mucho es decir la actividad ovárica desde la actividad hipotalámica igualmente lo hace también desde el hipotálamo en el macho pues hace una gran estimulación del crecimiento testicular durante o pre temporada de monta ¿ok? entonces muy importante el manejo del servicio muy importante el perfil endocrino tanto del padrillo como de la yegua a la temporada de monta si no llega retrasado la temporada de monta entonces la en el caso de la yegua el crecimiento de los folículos no es el ideal nosotros queremos tener folículos de 40 milímetros o 35 milímetros pero 40 milímetros es ideal ¿ok? y es decir necesitamos darle una excelente alimentación a la yegua para entrar en gestación y luego mantener la gestación ¿ok? son situaciones que entonces no podemos es decir dejar de considerarlas cuando vamos a manejar yeguas de cada dos temporadas de monta o yeguas que tienen nosotros llamábamos este tipo de yeguas yeguas de dos o de tres temporadas de monta o de cada tres temporadas o dos temporadas de monta o yeguas que son susceptibles de endometritis versus yeguas que son resistentes de endometritis yeguas que están sobre los 10 años tienen que ser susceptibles a endometritis yeguas que están sobre los 13 años son mucho más sensibles a la endometritis ¿ok? y a las atrofias glandulares las yeguas entonces significa que juegan un papel importante número uno alimentación número dos fotoperíodo número tres alimentación y número cuatro perfil hormonal ¿ok? o sea que siempre vamos a tener que estimular el padrillo y la yegua porque son fotoperíodo dependiente ¿ok? aquí estamos viendo una situación de arteritis viralquina que hemos visto en el país desde hace muchos años hemos comprado muchos padrillos que son los verdaderos transmisores los verdaderos transmisores de arteritis viral esquina ¿ok? este virus está muchas veces de una manera siguiente pero es el padrillo quien la maneja entonces son padrillos que hay que son de largos términos de infección y padrillos que son de cortos términos de infección ¿qué hacemos nosotros con vacunarlos? muy importante pero vamos a crear una un short term vamos a producir un corto tiempo de estimulación ¿ok? de la inmunidad contra el virus de la arteritis viralquina ¿ok? este es un virus que ha trabajado silentemente y quien realmente lo ha movido en el punto de través de la historia desde la década del siglo XVIII es decir han manejado el movimiento de padrillos reyes y cosas y han llevado sementales a distintas partes del mundo y de ahí sale el caballo realmente el caballo lipisano que es un caballo austríaco no es exactamente austríaco realmente es el caballo de la luz que lo mejoraron genéticamente con las yeguas que tenían ellos en este caso los austríacos y comenzaron los cruces de manera tal entonces tomando en cuenta de que nosotros tenemos que monitorear las enfermedades para finalizar la charla de hoy disculpen la tardanza y todo el estrés que hemos tenido y yo hablando tanto que no quería causarles esa situación pero bueno recuérdense lo siguiente la patofisiología de la yegua es decir no solamente radica en ella sino que el desarrollo fetal juega un papel muy importante con la madre es decir para crear una excelente alimentación muy temprana desde que inician las secreciones de las espinas endometriales la prostaglandina E2 y a su vez entran las sustancias que normalmente están allí en el endometrio a través de las glucoproteínas que existen en el vitamino endometrial pero hay unas glucoproteínas ¿verdad? que están allí y que cuando ha habido problemas endometriales repetidos en los medicitis recorrente en mal manejo del servicio con contaminación mínima o servicio endometrial quiere decir un padrillo que llega a servir sucio del pene el padrillero le está haciendo bien el trabajo y al contrario está infectando el endometrio de la yegua con quizás una cepa diferente a la que la yegua ha tenido porque ella porque ella también pudo haber tenido su endometritis crónica y si no hacemos un hisopado del endometrio nunca lo vamos a saber hay gente que hacía antes el hisopado endometrial simplemente con un tubo con luz y metía un hisopo hasta el cuello la iniciación del cuello uterino eso no sirve para nada porque la flora que está allí o la microbiota bacterial que existe en la yegua en ese sitio no es sinónimamente igual al que existe en el endometrio de manera tal que el que vale la pena hacer es la evaluación del hisopado endometrial no pierdan el tiempo haciendo hisopo del cuello el trino por favor eso es del siglo 10 o 12 después de que existe entonces hay que hacer hisopados endometriales y vean recuerden todas las secuencias que hicimos para manipular el endometrio de la yegua para una biopsia o para un tubo esto que están viendo acá es un útero que es lo congele es decir este es un poto ya un feto de unos tiene aproximadamente unos seis meses de gestación perdón cuatro meses de gestación él estaba en unas condiciones que la yegua tenía fracturas de dos miembros y decidieron ponerla a dormir es decir estaba en Canadá y en Canadá hay mataderos de caballo no solo en Ontario pero en otros sitios también hay entonces yo iba a esa matadera porque estaba estudiando tubos uterinos de yeguas a nivel matadero hacía cultivos distintos agentes infecciosos y hacía esto para otro video de otra estructura y cultive el endometrio de esos de esos úteros con el feto es decir que los metía en un medio de transporte y mantenía la actividad ciliar del endometrio y del tubo uterino es decir en el laboratorio hasta por 15 20 días eso era parte de una tesis de mi tesis de THD entonces de manera tal que bueno con el este efecto como lo traje en matadero y luego con una sierra lo pasé y es muy bueno porque aquí vemos el el cuello uterino perdón sí el cuello lo que sería el cuello uterino en esta sección donde se supone que se toca un mucoso que evita que exista contacto ya después de la gestación de bacterias del exterior de la vagina hacia el endometrio entonces aquí estamos viendo que el el feto tiene esta cobertura a su alrededor que no es más que aquí mismo esto fino que estamos viendo acá es el adanto amio amio y este que está acá más grueso es el adanto correa ok esto que vemos acá es parte del adanto correa que tiene mucho mineral todavía a esa edad ok entonces observen ustedes que una situación de que exista permeación de bacterias durante la gestación si puede haberlo en la yegua porque recuerden que hay cuerpos lúteos accesorios que se forman y en realidad se forman con las copas inuletrales es decir entonces estos estos estas estructuras consolidan que exista la secreción de la cona de trofinas por iónicas equinas que están en manos justamente de eso de esas estructuras que están insertadas que invaden realmente el endometrio y el muerto que son las copas endometriales es una una cosa mágica que esas copas endometriales se mantienen vivas siempre hasta que pasan justamente la secreción de de una autofina covidónica equina entonces ya cesan los cuerpos endometriales y realmente entonces se termina de madurar la gestación y ya se depende exclusivamente de ya no de copas endometriales que están dando una autofina accesoria sino que realmente está dependiendo del cuerpo lúteo de gestación ok entonces ¿qué pasa además de eso? el feto tiene que deglutir durante la gestación unas 15 veces a 20 veces a medida que crece la demanda es mayor él tiene que ir deglutiendo líquido miótico el líquido miótico lo nutre y el líquido miótico a la vez regula ese volumen el feto para que la cantidad de líquido miótico no vaya a desbordarse más allá del que normal porque si no crea un problema justamente de sobrecarga de líquido miótico y eso crea un hidro aní bastante severo y puede significar la muerte del potro y la yegua ok pero luego pueden encontrar ustedes una una condición similar externa que es lo que crea la cavidad del líquido ya no miótico sino coriónico y ese líquido va a crear un tapón de amortiguación importante de manera que el feto se pueda seguir moviendo en la cavidad en el vamos a decir en el cuerno gestante sin ningún problema pero que no va a sufrir ninguna de moles y es lo que es las dos cosas que tenemos que evitar un hidroamión un hidro corión entonces ese tipo de líquido externo es todavía mucho más resistente o tan resistente que el líquido miótico pero este líquido se va reabsorbiendo por nutrición de la piel para una cantidad de cosas de manera tal que es fundamental estudiarlo y esto nos permite ver que si el tapón mucoso endometrial o sea ser endometrial esto es sólido aquí no va a haber ningún problema y otra cosa que estamos viendo a través de los años aprendimos a hacer con ecosonido de ecosonografía esta zona que estamos viendo acá superior entre la mucosa endometrial materna y la mucosa en este caso trofoblástica de lo que sería el alantocorio en el caso ok entonces este líquido del alantocorio y el alato y el alato y el alato amnio tiene un valor muy interesante muy temprano hasta el quinto mes de estación en ver cuál es el grosor que presenta el amnio ok con perdón el corium con el endometrio y eso es lo que nosotros llamamos el grosor utero placental de manera tal que es una condición que nos permite ver sobre todo hasta el quinto mes cómo está ese grosor y ese grosor está en función con un crecimiento fetal feliz de manera tal que si se nos va más allá de 10 milímetros o 15 milímetros la cosa puede demostrar estrés fetal introterino y puede inducir un parto prematuro o pudiese llevar a un estrés fetal introterino y que el feto prácticamente muera sofocado dentro del saco almidóquico entonces es muy importante el grosor utero placental ver cuál es el grosor que muestra con el uso del ecosonograma y también otra cosa importante es ver justamente las copas endometriales y ver también el cordón univital de manera tal que nos puede permitir especular de una gestación feliz o una gestación dura ok así que bueno recuerden que la placenta de el endometrio equino o sea la mucosa endometrial equina versus la mucosa trofobástica embrionaria es una posición de tipo células células que vienen de las carúculas maternas que son como unas copas ¿verdad? donde ellas se insertan con el las son cosas que se Gracias. 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 Buenas noches a todos los participantes. Disculpen, tenemos problemas con la conexión del doctor. Se le cayó su internet. Estamos tratando de recuperarlo. Por favor, queden atentos unos minutos. Espero pacientemente que puedan ustedes también comprender. Entendemos que ha habido inconvenientes con el paso de las dispositivas y todo, pero el doctor Víctor ha tenido también problemas con la presentación. Y por eso él va a un ritmo a medida que va pasando las diapositivas. Muchas gracias. 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 no está silenciado, ok. Doctor Víctor. Doctor, ya lo recuperamos, ya lo escuchamos. Ok, perfecto. Ok. ¿En qué diapositiva se quedó, doctor? Dígalo ahí. ¿En qué diapositiva se quedó? Hay varias, varias. Para poder continuar. Ok, ya yo terminé. Justamente esa que está allí es la penúltima. Esta que está acá está refiriéndose a un incremento que hemos visto de casos de leptospirosis asociados con abortos en el mequino. No solamente en el ganado, pero estamos viendo que hay una frecuencia muy alta de leptospira en los abortos en muchos países suramericanos, centroamericanos, en el mismo Caribe también. Entonces, nos hemos entendido que leptospira puede producir muerte embrionaria, precoz, puede producir abortos en cualquier momento de la gestación. tiende a producir problemas de tipo oculares y justamente la parte ocular dentro de la rutina que nosotros tenemos en Venezuela, mi persona con la doctora Elia Barbosa, que tiene uno de los laboratorios más importantes que hay en el país, privado, igual pues la doctora Tis González, también ha seguido los problemas de leptospira porque pensábamos que no, la gente nunca le ha dado el valor sino a lo que está en los libros, que leptospira lo que produce una hepatitis y produce una ectericia y no, 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 es una de las causas más importantes de aborto en rebaños bovinos, bufalinos y también equinos. De manera tal que no solamente ocurre en Venezuela, ocurre en el mundo. En Estados Unidos nosotros hemos creado ya una vivencia de que nos llegan demasiadas yeguas importadas, que son yeguas que van a ser yeguas madres, y nos hemos dado cuenta de que hay cepas de leptospira que han venido de de ese país del norte donde las subastas traen animales que se han sido yeguas madres con buena genética pero que todavía les queda una temporada. Mucha gente sabe que compra animales que ya vienen con problemas de tipo reproductivo. Pero sin embargo nosotros hemos aprendido a manejar ese tipo de situación de leptospira en los rebaños equinos. Hemos utilizado e ingresado el uso de las bacterinas de bovino que son las mismas cepas. por otro lado hemos tomado en cuenta que podemos hacer una antibiótico-terapia paralela pre-servicio y luego una paralela con midiendo cuál es el ancho es decir o el grosor utero-placental al tercer mes hasta el quinto mes de gestación y vemos que si el incremento va hacia arriba de ese grosor quiere decir que muchas veces tenemos problemas de que exista un aborto o una muerte embronaria en útero una muerte en útero de manera tal que lo que lo que estamos tratando es de crear anticuerpos vía vacunales igual que el bovino y utilizar una mezcla yo uso oxy-tetraciclina y la mezclo es decir con puede ser dihidroestrectomicina y de esa combinación me da muy buen resultado como para hacer un pulso de la yegua preñada es decir al tercer cuarto y quinto mes de gestación y de esa manera el doctor Luis Sifonte también que aparte de todo fue mi estudiante de posgrado y como estudiante de posgrado era un indisciplinado embuste embuste sumamente disciplinado es para echarlo uno de mis mejores estudiantes de posgrado solo que por distintas razones de la vida pues tuvo limitaciones como para terminar su posgrado pero bueno terminó las materias hizo su experimento muy bien lo hicimos una realidad haciendo lavados lavados pre-servicio lavados por servicio del útero simplemente solución salina isotónica y un toque antibiótico temprano y realmente fue brillante él nunca se separó de esa de esa estrategia y todavía la usa aunque ya está bastante mayor fue mi estudiante de posgrado pero se ve más viejo que yo de mucho echando broma también así que bueno pero es una persona muy interesante de contactarla para que apoye estos webinars porque tiene una experiencia excelente muy buena muy buena ok otra de las cosas que nosotros o sea que yo le presté mucho trabajo para entender pues el manejo de la yegua me di cuenta que definitivamente tenemos que ayudarnos con los antibióticos pero no todos los antibióticos funcionan en el útero de la yegua puede ser lo mejor que el de la vaca y la búfala sea más resistente pero el de la yegua es más susceptible y eso tiene una razón una razón morfológica que si a alguno le interesa pues le puedo dar la respuesta pero lo único que sí le voy a decir es que hay que utilizar definitivamente un antibiótico que no irrite el endometrio hay personas que yo conocí en la época de los 70 80 después me fui de posgrado casi unos 6 7 años fuera del país a Canadá y trabajé con equinos en Canadá por 6 años en la parte de tesis de pregrado y el phd y una de las cosas que más me encantó de seguir este tipo de trabajo y monitorearlo en laboratorio fue el hecho de que primero podemos utilizar la vacuna de bovino en los caballos porque la mayoría de esos caballos pastan con los bovinos en la mayoría de las fincas y atos ok en nuestro caso igual pasa en Estados Unidos y Canadá ok pero allá los protocolos son mucho más exigentes en términos de obligaciones con respecto a vacunación no puede usar un médico veterinario algo que es de bovino porque dicen etiqueta que es de bovino pero no se puede usar en el esquino pero bueno en Venezuela y en muchos de los países latinos pues tenemos mayor flexibilidad pero no hay yo fui invitado a dar una conferencia en causas de aborto en en Suramérica por parte del Glocky Coin Research Center en la Universidad de Kentucky hace unos cuantos años atrás y se quedaron sorprendidos con los resultados que llevé es decir producto del trabajo con aras como aras muy clasificadas de excelente en el país y donde el doctor justamente Cifonte Luis Cifonte pues trabajamos varios diseños hicimos habíamos un grupo médico veterinario que recomendaba mucho utilizar enrofloxacina en el endometrio nosotros trabajamos con por ejemplo por marca hay que hablar XNL RTU Rarity Use o XNL varias formas de XNL mayor concentrado o menor pero trabajamos con el sencillito ready to use y nadie lo había trabajado en el mundo porque el código de etiqueta no lo permitía pero bueno obviamente puedes ver la sensibilidad antibiótica en la microbiología sobre todo investigativa del doctor Freddy Cordero que trabajó conmigo en esa época esto fuimos a la finca manejamos una cantidad de cosas esto logramos demostrar realmente que el XNL ready to use el RTU es decir tenía una absorción inmediata tenía un amplio espectro de tener dos cosas importantes es decir unas concentraciones mínimas inhibitorias muy muy sensibles y aparte de eso una un control de mortalidad bacterial sobre todo para flora equina en este caso en ese tiempo me tocó publicar eso en justamente el ACVP perdón en el en el grupo de del AEP la asociación de médicos veterinarios de especialistas en equinos y eso fue por el año eso fue más o menos en 2000 perdón el el dos sí 1997 esa época y llevé ese trabajo que lo aceptaron en el AEP que lo presentamos fue el doctor también sin fonte conmigo y dimos la charla allá en Kentucky y gustó muchísimo pero más le gustó a la gente de Pfizer que no había una situación de etiqueta pero que sabían que sí trabajaba muy bien y bueno eso significó que en un tiempo pues estuve asesor de la gente de Pfizer por varios años allá en el país y fue una experiencia muy importante de manera tal que si comparamos los estudios uterinos endometriales de una yegua tratada con lavados pre y post servicio y con simplemente una una un uso de dos dosis intrauterinas en esta yegua problemas yegua problema de cada dos tres temporadas que significaban que eran yeguas sobre 14 años o yeguas entre 10 y 14 años son yeguas susceptibles endometríticos como había mencionado entonces nos dimos cuenta que podíamos perfectamente es decir limpiar esas yeguas con exenel y creamos una sincronización de las yeguas y las estudiamos en en estro y en diestro y de esa manera vimos cuál era en las que en las tratadas con respecto a los controles cómo limpiaron distintas floras de la microbiota del endometrio de esa yegua bueno nos llamó mucho la atención la respuesta espectacular y que no había lesión endometrial entonces esto es el punto de no retorno qué es lo que sucede si usted compara el efecto de ese antibiótico ok con respecto a enrofloxacina intrauterina en la yegua se va a dar cuenta que lo que le está haciendo de un asesinato el endometrio es sumamente irritante ese producto en el endometrio quizás la vaca lo aguante bien o la búfala lo aguante bien pero no le llevo es duro muy duro entonces hay otras otros antibióticos que se han probado intrauterino sin muchos efectos pero si nosotros pensamos que dándole por ejemplo qué le digo vamos a usar eritromicinas con respecto a y lo vamos a comparar con otros antibióticos eritromicina en algunos momentos se es irritante ok pero en el caso de otros individuos de otros raz otros animales pues bueno no crea ningún problema pero en el caballo sí en la yegua sí perdón entonces quiere aquí doctor tengo varias preguntas ya que están formulando ok cómo no este muchas gracias doctor por la por la charla y ahí hay dos preguntitas muy interesantes de parte del doctor Milton es la primera buenas noches Víctor recibe un gran saludo y fuerte abrazo qué efectos negativos tiene el lavado uterino para la eliminación del biolfil con agua oxigenada dimetil sulfóxido y querosene sobre el endometrio es decir en la biopsia uterina qué cambios se pueden apreciar negativa o positivamente bueno es decir si vas a utilizar porque es una mezcla de antibióticos y otros productos que son irritantes per se ok lo único que te puedo recomendar es que hagas una biopsia post tratamiento es decir y los cultivos respectivos por supuesto de esa manera podría podría concluir mucho más consistente los hallazgos en ese sentido porque realmente una de las experiencias que yo vi que lo profesaban algunos colegas en un momento dado era el utilizar por ejemplo oxitetraciclina oxitetraciclina antroterina es irritante ok solamente es concentración que lo vas a dejar cuánto tiempo en qué vehículo lo vas a poner crudo lo vas a tratar de de diluir un poco con algún diluyente entonces eso sería sería más recomendable pero yo no recomendaría en el útero de la yegua usar ese tipo de de mezclas si no las estudias bien monitoreadas con oxioterina como para ver cuál es el impacto que tienes en un periodo de crecimiento folicular porque si el endometrio llega a erosionarse automáticamente se cae todo en ese ciclo ok entonces lo que nosotros deberíamos de tratar es de usar ciertos productos que van a diluirlo un poco pero cuando tú incrementas la mezcla de varios componentes en el útero equino siempre vas a tener cierto riesgo entonces y más si ves una yegua grado 2A o grado 2B no se diga grado 3 ok ahora nosotros tratamos de buscar estimular la respuesta inmune la respuesta inmune en la yegua que ha tenido ya varios abortos entonces esas yeguas recurrentes y abortos recurrentes a veces tratamos de estimular el útero irritándolo haciendo un curetaje un tipo de actividad que trate de encender un poco más la respuesta inmune recuerda lo siguiente el endometrio per se tiene una inmunidad es decir que depende de de los de lo que serían los antígenos mayores de histocompatibilidad que no son madre dependiente son padre dependiente entonces ese hecho crea una irritación diferente en el tejido uterino particularmente en la superficie endometrial ok y si esa yegua sabes cómo está porque la mayoría de esas yeguas son grado 2b o grado 3 y sin embargo tienen una genética muy valiosa y estamos tratando de hacer todo lo posible como para estimular ese endometrio entonces el perfil hormonal de esas yeguas problemas es fundamental el tratamiento de un perfil hormonal afectado es decir con niveles bajos de progesterona sabemos que nos lleva unos cuantos días ok entonces quiere decir que nosotros tenemos que de alguna manera incentivar ese endometrio pero ojo incentívalo con cosas que no vas a crear una sobre irritación o curetaje como hace los médicos humanos inclusive ok entonces donde ese tipo de situación puede crear problemas todavía más severos porque lo que tenemos es que ver los rasgos histopatológicos que hay en una grado 2b o una yegua de grado 3 o inclusive una grado 2a que la tratemos de una manera un poco más agresiva y la tratamos a transformar en una grado 2b problema y a lo mejor no logramos el éxito que queremos ok ahora no podemos olvidar que esas yeguas pueden ser unas donantes de embriones genéticamente importantes entonces vamos a enfrascarnos en algunos momentos si no logramos restaurar varias cosas vamos a enfrascarnos en que se convierte en una una donadora no sé si te acuerdas los trabajos de de Barry Ball cuando Barry estuvo en Cornell y estuvo en en Florida y de este ahora me acuerdo ahorita el nombre ellos ellos allá en Florida todavía está el inmunólogo de la reproducción el doctor Peter Peter que es una persona excelente y con una experiencia bueno extraordinaria y una de las cosas más interesantes que él descubre es las serpinas de el endometrio en la cual baja mucho el nivel y la concentración quizás en yeguas también y en vacas que tienen problemas reproductivos entonces en la medida en que tú tengas una mayor concentración de este tipo de serpinas o glicoproteínas esto puedes lograr éxitos pero en el momento en que tú es decir cruzas varios productos en ese endometrio que ya viene lastimado bueno creo que más bien enciende cosas pero por eso te digo puedes probarla no le he probado ese tipo de mezclas así y soy muy renuente porque hemos hecho una varios experimentos con distintos antibióticos con distintas cosas manejándolas en distintos momentos y con chale no hay duda de que impacta demasiado es decir el nivel de absorción antibiótica y el nivel de vamos a decir de esterilidad que pudiésemos llamar que trae al endometrio pero a la vez que que no es irritante como tal o sea que la cuestión en un endometrio y una yegua problemas como la que hemos hablado esta noche es decir si lo irritan más más problemas vas a crear aquí tengo otra preguntita doctor bueno este preguntan que cuál es el objetivo perdón qué objetivo tiene realizar lavados pre y post servicio para preñar una yegua con grado 3 en la biopsia ok no estamos preñándola a todas obviamente pero lo que estamos creando es una limpieza de un útero que que también en su nivel de contractibilidad endometrial es decir el miometrio no tiene ese vigor entonces nosotros podemos estimular el vigor del endometrio en la contractibilidad ¿verdad? podemos utilizar estrógeno podemos utilizar otras cosas oxitocina y podemos prostalandina y podemos estimularlo es decir lo que se usa del doble del doble lavado pre y post es para limpiar en la mayoría posible eso y siempre un antibiótico post lavado va a ser va a ayudar a mantener esa flor porque bueno tú sabes que la conformación propia de esas yeguas desde la vulva hasta el propio cuello uterino tiene una cantidad de problemas porque muchas de esas yeguas son es decir hacen urovagina tienen problemas de cervicitis crónicas pero tienen un problema de conformación de vulva que lo que hacemos es meterle cuchillo es decir una sutura y mantenerlos con el cali de la manera mejor posible y bueno salvamos un poco de preñeces en el año los que trabajan en eso y bueno hemos seguido los resultados y las estadísticas a través de los años y no hay duda de que el trabajo del doble lavado es trabajo pero recuérdense que el doble lavado uno tiene que buscar uno de nuestros individuos mano derecha en el aras y entrenarlos y trabajarlos y no va a sentir de que si yo no estoy en el aras no se va a llevar a cabo la cosa no 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 ahí hay otra persona que tiene una responsabilidad y es religiosa y en eso creo que uno de los éxitos de Luisifonte en su en sus tratamientos y el volumen de yegua que maneja o que ha manejado indudablemente lo demuestra que bueno no hay flojera con eso porque los resultados son mejores ahora que si son dos lavados o es un solo lavado bueno yo preferiría hacerlo dos lavados pero si puedes hacer dos lavados bueno todavía tienes tiempo del lavado pues hacerlo por servicio ok y hacer un buen lavado del padrillo un buen manejo del padrillo no sé si vieron una foto que puse allí donde el padrillo pues con un trapo un trapo que realmente si se lo se lo da a cualquiera es decir oye por más que quisiera hacer algo esa noche a lo mejor no va a hacer nada pues va a quedar todo irritado ese pene de todo lo que le pasa está bien muchas gracias doctor aquí tengo una tercera y última pregunta son dos en una nuestra colega Marisa sepa la respuesta no hay problema nuestra colega Marisa pregunta este cuando realiza el hisopado lo hace con guía ecográfica y cuántas tomas realiza con la pinza de bióxia para poder llegar al diagnóstico no, 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 no para nada realmente lo bueno es que el hisopo que yo les presenté es un hisopo que tiene tiene una flexibilidad no muy no es muy laxo pero eso permite es decir que llegamos con el hisopo por eso utilizamos el doble guante es decir porque el hisopo va entre los dos guantes entonces canalizo con el dedo canalizas el cuello el exocérvix y entonces ya vas dejando que siga avanzando el hisopo hasta que llega el punto tú sabes el cérvico endometrial y allí es decir tú vas a presionar el hisopo y abres la cabecita que trae plástica esa con un poco de presión abre y entonces más bien saca saca la mano y en este caso la mano izquierda yo que soy derecho y entonces vas a hacerle un poco de frotis sobre la superficie del endometrio puedes meter la mano tranrectal y vas a palpar perfectamente el hisopo allí trabajando también lo puedes hacer así pero bueno ya lo que nos interesa es que hay un buen raspado de ese sitio donde la mayoría las veces vamos a tener la implantación del embrión que es esa base del cuello del cuerno uterino ok entonces es eso no necesita para nada un aguillado sino el hisopo que es el hisopo el hisopo ahora cuesta unos dólares antes salía regalado pero bueno creo que está sobre los 90 dólares un hisopo eso pero eso sí es un hisopo que tiene una rigidez adecuada para pasar eso ok y lo otro es que cuando ustedes necesitan la mano ahí adentro cuando van a introducir de nuevo el doble guante llega la pinza de biopsia endometrial entonces en ese caso van a llegar al exocervix van a presionar la entrada del exocervix y la pinza detrás del dedo de índice pero recuérdense que es doble guante o sea que una cosa está arriba y la cosa está la otra está abajo en el doble guante ya en lo que llegan allá a la zona del endocervix sacan de nuevo la mano y la ponen por arriba rectalmente y entonces ustedes van a sentir perfectamente la zona donde está el hisopo perdón la pinza de biopsia que es lo que van a hacer van a presionar hacia arriba la biopsia y en la medida que la presionan hacia arriba ella está más acostada sobre el endometrio entonces ustedes tienen la mano el dedo en la mano la mano izquierda van a presionar un poco donde está el hisopo donde está la pinza perdón y ahí es donde van a dar el mordisco número uno lo sacan y si ven que hay una buena muestra está bien pueden hacer una muestra de ambos cuernos si quieren porque la vista del eco les ofrece ciertas dudas o también unos quistes allá o más acá esos quistes endometriales que estaba hablando pues no es como no los tratamos como es decir simplemente lo que hacemos es pellizcar con la pinza esos quistes endometriales y bueno de esa manera vamos a crear vamos a rasgar un poco en varios de esos quistes vamos a hacerle un lavado ok con solución salina isotónica y masaje y vamos a sacar toda esa basura de esos quistes ok ¿qué hacemos después? podemos es decir suplementar hormonalmente de manera de que siga primero en ese ciclo lo que va a haber es tratar de lavar toda esa basura que está saliendo de los quistes que viene con linfa porque todo eso es linfa ok los quistes endometriales son simplemente linfáticos que nos están diciendo que hay una fibrosis importante periglandular o perivascular y perilinfática en el sistema vascular de ese endometro ok es importante que recuerden que quistes endometriales significa de que hay lagunas linfáticas ok quiere decir que hay obstrucción de alguna manera del drenaje linfático del endometrio y la única manera es tratar de romper un poco ese esos conductos que están errados y lavarlo después lavarlo lavarlo no quiere decir que se van a acabar pero en la medida la yegua que les mostré yo nunca había visto una yegua con tales cantidades de cosas y saben qué significa eso cuando uno encuentra una yegua con tantos problemas de quistes endometriales señores hay una sola respuesta esa yegua le destrozaron el endometrio o sea la abusaron del endometrio enterado y es muy importante porque es una yegua que tiene posiblemente esa yegua que les mostré tiene un valor es decir genético muy importante ahora el el que el dueño no entienda de que eso exige ese tratamiento repetitivo hacerle el eco ponerle antibiótico lavarlo con presión bueno tiene que hacerlo son varios tratamientos posiblemente no lo acaben todo ok pero hay gente que ha agarrado y le ponen dentro del útero del endometrio es decir distintas drogas unas que no son antibióticos simplemente son irritantes estamos haciendo un curetaje ok del endometrio pero del curetaje es decir que los médicos humanos ginecólogos lo hacen así como muy muy corriente y no pasa nada no 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 perdóname si pasa a muchas mujeres las dejan estériles lamentablemente en la forma en que muchos ginecólogos han hecho ese approach de que hay un aborto muy temprano o de que hay un problema de repetición de ciclos y bueno vamos a irritar ese vamos a hacer un curetaje y ese curetaje puede crear unas escaras una fibrosis sedometría muy severa y lamentablemente esterilizar esa mujer y se lo digo porque he estado cerca de 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 esa cosa sin tener que hablar mucho de eso pero es es una situación que no hay una legislación que diga mira yo voy a hacer esto así no no es como en otros países donde un médico no puede hacer cosas así libremente tiene que tener un nivel de supervisión un nivel del tratamiento que sea realmente efectivo ahorita no sé porque no tengo tiempo que no que no trabajo con algunos colegas humanos vamos a decir ginecólogos que están en esas cosas pero es rudo es rudo bueno doctor Víctor creo que de esta manera llegamos al fin de la charla no hay otras preguntas de verdad muy agradecido por el apoyo y la colaboración con Webinar Perú le mandamos un fuerte abrazo desde Perú ha sido un gusto escucharlo recuerdo cuando estaba en Venezuela también muchas veces lo escuché y ha sido de verdad muy nutritivo este tema del día de hoy le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Webinar de parte del doctor Reinaldo de parte de la doctora María José y bueno esperemos también comprometerlo para otra ocasión que nos pueda hablar de otro tema interesante relacionado a este tema de histopatología llego a sus fértiles o llego a los problemas que tanto dolores de cabeza dan en la medicina reproductiva a la orden y bueno espero que sigan haciendo esa tremenda labor que están haciendo y algo que es nutritivo y necesario y que bueno hay mucho talento que salió de Venezuela y quiere tratar de hacer cosas o continuar con algunas cosas acá aprovechen que hay gente no necesariamente que sea de Venezuela sino hacer equipo equipos de trabajo buscar eso Felizmente el webinar Perú se ha integrado con varios países y todos han puesto su granito de arena de todo lo que son los países latinoamericanos incluso llegando intercontinentalmente a España a Portugal ¿no? y nos sentimos muy satisfechos de todo lo que hemos logrado ya creo que son como 50 charlas que están disponibles para todos aquellos que quieran verlas en la Face Pay pueden conseguir ya más o menos creo que si no me equivoco más o menos 50 charlas y los invito a que vean ya los videos grabados que están muy muy interesantes todos los temas que hemos abordado y bueno próximamente vamos a seguir dando charlas y próximamente esperemos que subamos el escalón a la formalidad para poder hacerse el certificado de las charlas que llevemos a cabo bueno gracias a todos los participantes gracias por el momento muy bueno y las preguntas gracias doctor Víctor hasta luego nos vemos en una próxima un gusto feliz noche a todos chao 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 Gracias.